La Más de la Paz ¡A repartir con hermanos! ¡Vamos todos a la iglesia! ¡A repartir con hermanos! ¡La palabra también vino! ¡Y a la llosa de tu abrazo! ¡Oh! ¡Y a la nuestra de tu abrazo! ¡Vamos todos a la iglesia! 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 ¡Gracias! 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 Volcando, proclama el universo, Señor, tres veces santo, tu grandezas y tu bondad. Señor, volcando, proclama el universo, Señor, tres veces santo, tu grandezas y tu bondad. Y bendito es Jesús Salvador, es bendito, oh sana, oh sana, pues viene a nuestra tierra en el nombre de Dios. Y bendito es Jesús Salvador, es bendito, oh sana, oh sana, pues viene a nuestra tierra en el nombre de Dios. Padre nuestro, que en el cielo estás. Santo sea siempre tu nombre, y venganos tu reino de paz. Pase mujer, Señor, aquí como también en el más allá. Y cada día nos harás tu nuestro pan. Y perdónanos, Señor, igual que damos el perdón a cuantos nos hicieron el más. Y protegernos de toda tentación, y así librarnos del mal, Padre y Señor. Paz, aquí un lugar de cariño, de encuentro en paz. Haz aquí un lugar, sin odio y rencor, cordero de Dios. Haz aquí un lugar donde reine tu paz, donde reine tu paz, esa paz que tú solo das. Cordero de Dios, perdona Señor, quita del mundo todo de hoy, rencor, cordero de Dios. Haz aquí un lugar de cariño, de encuentro y paz. Antes de marchar de nuevo a la vida, el amor convida a un nuevo cantar. Antes de marchar de nuevo a la vida, el amor convida a un nuevo cantar. Cantar, cantar, cantar. De tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules. La vida amada, la que más quiero, Santo Cristo del Socorro. De tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules. De tanto mirar al cielo, la que más quiero, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero, la que más quiero. Tiene los ojos azules. La vida amada, la que más quiero, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero. La vida amada, la que más quiero. ¡Felicidades!